No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué tío! ¡Ábramela! ¡Ábramela! ¡Sí! ¿La que se ha casado? ¡Ábramela! ¿No? ¿Cómo que? ¡Cúmpela! ¡Cámbela! ¡No! ¡Tú no sabes qué tío! ¡Ten! ¡Ven! 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 ¡Dale un habitillo! ¡Dale un habitillo! ¡Dale un habitillo! ¿A quién? ¡Ven un habitillo! ¡Ven! ¡Dale un habitillo! ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Ah qué me sabe! A las 7 está el camión. ¿A qué va a salir el camión? Como a las 7 y media. A las 8, a las 5. Deja como a las 5 horas. No, a las 6. A las 6. Y ahorita en estos días hay mucho, ¿verdad? Yo creo que era bioteria. Todos estos días ha habido, ahorita ya hay mucha camioneta, ¿verdad? Ahorita ya no, no se va a estar. No. Casi todos los días. Pero antes, que todo el día no la pasábamos sentado, si no pasábamos. Ahorita como en 3 semanas, cuando están los maestros. Ahorita como en 3 semanas, cuando están los maestros, cuando están los maestros viajando. Y como quiera, todos los días viajando a las 8 y las camiones. ¿Qué te dijo Pilo? ¿Qué te dijo Pilo? ¿Que tú fueras con él? Sí. No. 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 Papi, ¿por qué me dijiste que no te jodíamos canicas jugadillas tu papá? No. ¿A qué sí dijiste papito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, voltea para la... Ya son buenas o no? No, ya son buenas verdad? Unas, cuídense. La mía. Ya se las con mi abuelito. Otra solo ya. Esa roja. Miren. Ya se las avienta en la cara. Si hay, Lucy. Pero yo quiero roja. Están anulando, verdad? Mira, aquí está una. Está picada. Está picada. Y esas son las de las clases. Cuál? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está picada. Es que ya está más dura. Es que están las cosas. Ahí está la nueva. Ahí está la otra. No la paso. Acá estaba otra, mami. Es que no me importa el aire. Está bien. Está bien. No, mami. No mueve. Ahí está otra. Esa también. Mami. 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 No, va a estar acá. Mami. 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 Con esta, una gigante toda. Mmm. ¿Ya les comitieron? No. Más información www.más.org Papi, hay una que pintan en alto, pa, que pintan. Sí, mi hijo. Esta es la truna tapona, la tapona, a ver que sabe, a ver que sabe, esta es la tapona, ya se lo llevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es una verdad mejor que estés en la salón porque se está comiendo casi todas hay más aquí está esa cosa quiere? no, no échale esa aquí no, esta me la voy a comer yo ¿no querés? ¿y si es cierto? esta ya está a ver me voy a un pequeño ratito de esto cámara ¿vale Jarito? ahora ya pa una foto No, no, no. ¿Dónde está? Ya está allá, ¿verdad? ¿Qué? ¿Está al luz? Sí. Ahí se fue, ¿no? Aquí un inflexión, ¿no? ¿El otro? Mira, aquí. Que tiene una huerta que tiene. ¿De qué? De par de frutales. ¿De dos? Ah, sí, aquí sí. Aquí en el rancho daba muchas granadas y durados, sí. Y los prosigos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si puedes ya lejarlos a la huerta? ¿Sálganse a la huerta? ¿No lo quieres a la huerta? No, todavía no se murió. Sí. Ah, sí. ¿Y todavía no ya no se murió? ¿Ya no se mueró el pota? ¿Y pancha también? No. ¿Usted está bien, mira? ¿Qué por ahí se mía? No se pude a la huerta. ¡Mamá! ¡Y no voy milho! Por favor no quedan con esos tropos! ¡Qué torturino de mi pelo por aquí! ¡Ay! ¡No se me trepó! ¡Eres las comillas y yo no era ahí! ¡No se llaman que me ha servado! ¡Uy! ¡Que se va! ¡Ves! 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 ¡Vamos! 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 Eh von... Este es otro... ¡Vamos! ¡Islull! Tranja! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está riendo y ya se regresó de vuelta ¡Ah, sí es cierto! Acabo que no se me va a ver con la chaqueta, ¿verdad? ¡La resta! ¡Aquí no! Es pendiente de la navaja, así es ¡Ay, con el jueves! ¡Sácalo la navaja, pa' verla! ¡Sácalo la navaja! ¡A ver, enséñala la navaja! ¡Eseñala! ¡Que el carro no viene ahorita! ¡No hay nadie! ¡Sácalo, pa' verla! ¡Tantito, nomás sale así! ¡Qué le miedo! ¿Seis qué? ¡Seis treinta, no! ¿De qué lado? ¿Pero apenas pasó el padre? ¡Tres! ¡Aquí no, cuánto traes! ¡Cinco! ¡Cinco pesos! ¡Pues qué padre! ¡Y cuando dice que va a llegar a las tres de la tarde! ¡Viene llegando a las seis de la tarde! ¡A las siete! ¡A la gente ya desesperada! ¡Hay veces hasta ni vienen! ¡Otra vez dejó plantada a unas niñas que se iban a bautizar! ¡Ah, chis! ¡Y no llegó! ¿Y luego qué hicieron? ¡Fue la de Lelo, ¿verdad esta? ¡Sí! ¿Luego qué hicieron? ¡Pues qué? ¡Se quedaron así! ¡Pónmela! ¿Donde? Póngase la pila, ¿ya cómo andas de tisne de ahí de la camisa? Estaba viendo en el cruz. ¿Y el que les va a abrir puestos de tacos? Ahorita, ahorita ya nada más que empiece la... Que se junte la gente. Vamos a empezar a vender tacos. ¿Tacos de... Enchiladas. Tacos de picadillo, de frijol, de cebrada y enchiladas. Enchiladas, ¿ya cómo es la orden o qué? La orden va a costar 25 pesos. Oh, está bien caro. Pero trae 10. Ah, trae 10. Oh, está barran, está bien, entonces. ¿Incluye refresco o no? No, no, refresco esa parte. Ah, esa parte. Sí, porque... El refresco a 20. Ah, el refresco a 6 pesos. Pues aquí traía su tanque, ¿verdad? Su tanquecito y su chimene... La mesa. Oh, está bien. ¿Y de dónde viene? Vengo de Lomas del Pedregal de Podal. ¿A Podal Cana de Bolión? No. Oh, está bien. Sí. Le pedí... A ver cuánto se vende. Le pedí para la regresada. Sí. Sí, porque tengo que pagar el alquiler de la carretilla. ¿Cómo te ves rentada la carretilla? ¿Rentada? Mmm, pues ahí está. ¿Eh? Pues ahí está. Y es rentada. Todo es rentado. Todo es rentado con tres meses. Sí. Y toda la cosa. Todo. No, pues a ver cómo le va. Ya están preparando el picadillo y todo allá en la casa. Entonces tiene que pagarle las ampliadas también. Ah, sí. Oye, pues entonces si sale, ¿no? No, si sale. ¿Sí sale? Y si no sale, pues le tocamos. Oh, es que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira lo que van a aprender. ¿Ya viste? Ahí va a estar todo. Ahí viene el agua. Ahí viene el agua. Ahí viene el agua con los cerritos. ¿Con los cerratos? Para que se mojen los cerritos. ¡Gracias! 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 ¿Se agarrará? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Un poquito, ¿se puede? Yo aquí que yo un día te da un cohete para... Sí, mi hijo. Sí, mi hijo. Ah, sí, mi hijo. 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 ¡Suéltate el pelo, andale! ¡Suéltate el pelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la escuela de Apia! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muy incendible! Hay por favor las Isabeles ¿Las tres Isabeles? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Eco! Cuidado, mi hijo. ¿Cuántos fueron en total? Ocho. Ocho. ¿Y cuántos se huyeron? Una. Una se huyó. Bueno, pues, vámonos. vaya a haber un poquito mejor, yo con mucho dinero. Un poco tiempo. Siento bien, Jarito. Oh, estoy perdido. Oh, estoy perdido con la miñera. Es un looked stårlooking con el mar Las Vegas. Seguí para que te visiten las Pagas. Gracias. 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 Tío, aquí lo andan metiendo. Sí. Gracias. 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 Sí. Aquí, hijo. Sáquenlo. ¿Todos los nopales? ¿Salen, verdad? Sí. Ahora los menú tienen espinas. ¿Ah, ya sí le tomo la foto? Sí. A ver, chiquiquiquiqui. Listo. Sí, ya está. Espérame, deja de acomodarme. Sí, yo me acomodo. Sí, yo Gerardito, listo, ya. No, así no. ¿Qué? No sale. ¿Cómo? Yo tomo una... Oh. No, así no. Sí. ¿Cómo, papá? Yo. Tío, Gerardito. Todo en una toma bebé. ¿Ya? De aquí? Sí. Andale, va a estar lleno, andale Gerito. No, 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 no. No, Gerito, eso no. Dios, Dios. Ahí. Un chulli. Dígale. 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 Ya, ya. Ya, ya. Dios, Dios. Adiós. Parita. ¿Quieres la barba? Bien cargada, bien cargada. Sí, viste, es como un pasopa. ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, ya le mateo, ¿sí? ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Vamos! Vamos. Vamos bien. ¿No era tan que sal Woods? Rau. Esais. ¡Oh! Chomedwell. Uy. ¡Was de para muy sonido. ¡Si, dale! ¡There pues! S폭azo. ¡Habal. A ver, al final Dubés nos unimos donde llegóénergie. Vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.